Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán La mañana de este lunes comenzó el desfogue controlado de la presa de Coincio Para evitar riesgos a la población moreliana Ya que este fin de semana alcanzó el 98% de su capacidad Este desfogue preventivo será de 8 a 10 metros cúbicos por segundo Lo que nos va a permitir desfogar un poquito para bajar un poco el nivel de presa Para que esta actúe como vaso regulador En caso de lluvias intensas En entrevista, Gerardo Arrioja Medina, subdirector de Protección Civil y Estatal Dijo que aunque el nivel de los ríos grande y chiquito elevaron su nivel al 90% No se han registrado inundaciones en colonias ubicadas en zonas bajas de la ciudad Lo que se está tratando es de monitorear sus niveles Para prever en un momento dado si fuera una avenida muy fuerte de agua Que nos hiciera presumir que pudiera llegar a haber un desbordamiento Tomar las medidas a tiempo El funcionario estatal exhortó a la población a no tirar basura en la calle Para evitar el taponeo de las alcantarillas Y como consecuencia inundaciones Para Coasar TV, Héctor Moreno ¡Gracias!